La Iglesia de Jesucristo Dada esta enorme oportunidad y única oportunidad, tenemos unas preguntas para usted antes que se retire nuevamente a los cielos. Aprovecha tu única oportunidad, hijo mío. Dios, ¿nos podría dar a usted una teoría de la creatividad? Bueno, la teoría de la creatividad es relativa a la relatividad, pero también es una teoría. Crear es sencillo, hijo mío. Basta simplemente con revolver un poco de barro. Como en el kinder, hijo mío, cuando jugabas Loditos 1, Loditos 2. Fue así como yo, de ese barro primigenio, hice toda la creación. Lo único que tienes que hacer, hijo mío, es no preocuparte por lo que estás haciendo. Eso es la creatividad. Échale lodo para todos lados. Y mientras revolvía ese barro, Dios, ¿usted pensó o cómo llegó a pensar sobre la sexualidad y el género entre ese barro? ¿Qué razón tenía? Mira, hijo mío, no sé si tú tienes la experiencia o no, pero cuando usas el barro, te atascas. Cuando yo vi lo sucio que era el mundo, en la tierra me había salido sucia, pensé, pues lo más sucio que puede haber es la genitalidad. Ah, ahí vino la idea. Ponles genitales y ya los tienes controlados para toda la vida. Fue una cosa sencilla. Se deriva de lo sucio, lo sexual. ¿Y por qué tantos idiomas, Dios? ¿Por qué tanto malentendido, lingüístico? Mira, hijo, si yo hubiese dejado que todos los humanos, que son iguales, hablaran la misma lengua, si de por sí así se mezclan y hacen el amor unas razas con otras razas, y eso que no se entienden las lenguas, pero sí se revuelven las lenguas, imagínate, hijo, si hubiese dejado que todos hablaran la misma lengua. Tú me entiendes, hijo. Andarían de por sí, meten la lengua donde sea. Por lo menos con diferentes lenguas, hijo mío, pues los puedo medio controlar. Interesante, interesante, Dios. Y ahora temas más de la contingencia. Bueno, en el siglo XIX y el siglo XX hubo un auge de lo que se llama laicismo o la secularidad, y esto debe haber sido algo terrible para ti. ¿Cómo explicas el hecho que criaturas que tú mismo creaste hayan inventado tales cosas? Mi error fue darles la razón. Nunca debí darles la razón, porque cuando uno le da la razón a los seres humanos, creen que tienen razón, y eso es muy problemático. Fue un error, pero pues a la hora de estarlos creando, yo tenía muchas otras cosas que hacer, comprendes, tenía que hacer las galaxias, los planetas, los fósiles por millones, las bacterias, los virus, y no me andaba yo fijando sin una especie, pues, insignificante como la humana, iba a tener o no razón. Y ahora me doy cuenta que aunque tengan razón, no tienen razón. Siguiendo en el tema de la razón, ¿tú crees que la razón es fuente de los problemas de la humanidad? Definitivamente, hijo mío, definitivamente. Hay que entender que la humanidad piensa, pero no entiende. Es una cosa distinta. Yo les di el pensamiento, pero no el conocimiento. Entonces ya es hora que entiendan, que no pueden entender lo que sea. Tienen que creer, fe es lo que yo les pido. La fe mueve montañas, por eso hay terremotos. Y hablando de terremotos, Dios, ¿nos podrías explicar por qué tembló tan fuerte cuando la derecha asumió el poder en Chile? Bueno, hijo, fue solo una manera de decirles, están jodidos. Ya asúmanlo, ¿verdad? Vean que hay cosas peores que un terremoto, como Piñera, por ejemplo. Exacto. Gracias a Dios. Y, bueno, en estos últimos 20 años de lo que llaman neoliberalismo, hay un resurgimiento de interés y de fe en ti, y una vuelta de la iglesia católica y de la religiosidad a la esfera pública en México y en muchos otros lugares. ¿Tú estás contento con esto? ¿Te entusiasma? ¿Cómo te sientes? Mira, estoy contento, satisfecho, porque desde que creé mi tercer ojo, no había yo encontrado una manera mejor de comunicarme con mis criaturas. Hasta que salió la televisión. Fue una manera rápida, eficaz, de entrar en los hogares católicos, que me necesitan absolutamente y no pueden vivir sin mí. Entonces, gracias a este, su, podríamos decir, su Dios portátil, su Dios casero, que está al alcance de todos, ahora se ha difundido el conocimiento de mi persona. Por eso no había yo tenido que venir a la tierra hasta esta entrevista que me pidieron ustedes, y que, bueno, en vista de que es necesario tener más adeptos, porque no sé si te has enterado de que hemos estado teniendo problemas en mi iglesia con una serie de sacerdotes que están violando niños, aquí tenemos uno en particular, un niño que suplica, por favor, padre, ya no me vuelvo a violar, se lo pido. El padre le está diciendo, solo quiero hacerte feliz, hijo mío, es todo lo que yo... Desde aquí yo les digo, ¿eh? No estoy de acuerdo con la violación infantil. Quiero decir, son daños colaterales, porque necesitamos que los sacerdotes, pues, sean célibes. Y sí, además quisiera decirles que, pues, ya que estoy sobre la tierra, me gustaría salir del clóset. Estoy cansado de vivir eternamente dentro del clóset. Y quiero, pues, de una vez ofrecerles la verdadera imagen que quiero tener a partir de ahora sobre la tierra. Dios, muchas gracias. Ha sido un placer que vuelvas pronto. Gracias, hijos míos. Y Dios los bendice. Y les dice, libérense. Ha llegado el momento. Yo les doy mi permiso.